Vamos a ver cómo puedes agregar testimonios a un producto. Nuevamente vamos a listar productos, seleccionamos el producto donde vamos a agregar testimonios, damos clic en el botón editar. Vamos a la sección de testimonios. Lo primero que vamos a ver es un signo de más para cargar una fotografía de un avatar. Damos clic en el signo más. Seleccionamos un avatar. Podemos agregar aquí el contenido del testimonio. Seleccionamos el número de estrellas. Damos clic para cargar la imagen del testimonio. Podemos agregar otra imagen. Y damos un nombre a nuestro avatar. Repite la misma operación para agregar diferentes testimonios. Por último, damos clic en el botón almacenar. Eso es todo. Hemos creado testimonios para nuestros productos.